Sí, la verdad que sí, en el día de ayer colocamos cerca de 1.100 dosis de, primeras dosis de Sinopharm a niños entre 3 y 11, y hoy lo que llamamos es a demanda, más allá de que teníamos turnos dados, para poder cubrir mayor cantidad de niños vacunados, ¿no? ¿Esperan también llegar a las 1.100 dosis hoy? Sí, esperamos que más también, porque bueno, nos entregaron más como para poder llegar a las 1.600. ¿Qué dosis se les aplican a estos niños de 3 a 11 años? Sinopharm estamos aplicando en el día de hoy, y después de la semana, de lunes a jueves, en el horario de 9 a 12, aquellos que no hayan recibido el turno y tengan entre 12 y 17 años, pueden acercarse. Bien, es decir que los niños también ya se pueden vacunar en los barrios, esa demanda de esto. Sí, tal cual. Igualmente también comentar que en los centros de salud, tanto municipales como provinciales, va a haber segundas dosis de AstraZeneca también para poder colocarse. No es una demanda cubrir muy grande, pero bueno, sea como sea, 20, 30 turnos se podrán cubrir en cada uno de ellos. Es decir que aquel padre que no pudo venir hoy al gimnasio, en la semana se puede acercar al centro de salud más cercano y consultar si hay alguna dosis disponible. Tal cual, para los chicos entre 3 y 11 años. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta los padres que se acercan con sus niños? No, en realidad más que todo lo que nos pasa hay algunos nenes que vienen asustados, tratar de hablarles en la casa, como para que no se asusten, es un pinchazo nada más. Y es más, la mayoría bien asustados, pero en el momento que los pinchás dicen, ah, no era tanto lo que parecía. Así que bueno, hablarles un poco en la casa para que cuando lleguen acá no se asusten.